El área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar lleva a cabo hoy y mañana en Algeciras dos jornadas de puertas abiertas. Jueves 27 y viernes 28 de enero se vacunará en el pabellón Andrés Mateo. Entonces, nada, quería decir que mañana jueves 27 y viernes 28 tenemos jornadas de puertas abiertas para aquellas personas a lo mejor que han encontrado a lo mejor un poco de problema a la hora de la citación que puedan acudir, tanto jueves de 9 a 2 de la tarde y por la tarde sería de 4 a 7 y el viernes 28 sería de 9 a 2 y de 5 a 7. Los candidatos estos dos días de puertas abiertas para vacunarse en Algeciras son aquellas personas mayores de 12 años que no se hayan inoculado de ninguna dosis todavía. También pueden acudir aquellos mayores de 18 que cuenten con una dosis de Janssen o dos de AstraZeneca o una sola pauta de AstraZeneca y hayan pasado la enfermedad. También las mujeres embarazadas de cualquier edad. En cuanto a las dosis, según el plan establecido en la actualidad, los puntos de vacunación de Andalucía suministran Pfizer o Moderna.